Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Hoy voy a hablar del esperado Bully 2. Red Dead Redemption 2 ya ha salido hace unos meses. Y hace bastante tiempo, se filtró que después de Red Dead Redemption 2 saldría un Bully 2, llamado Bully Kevin's Backjack. Si queréis más información sobre cuándo saldrá este juego, pues dejaré un vídeo donde hablo de esto. Pero hoy comentaré las 5 cosas que queremos para Bully 2. Lo primero que queremos es que Jimmy Hopkins regrese en el siguiente título de la saga. En Bully él era el protagonista, donde en ese título le cogimos mucho aprecio, y sobre todo cada vez que avanzábamos en la historia. Y en un Bully 2 para mí es fundamental que aparezca, ya sea un personaje adulto que nos encargue de alguna misión, o que sea algún compañero de clase. Lo segundo que queremos es que se cuente una historia más seria, y pues que no tenga tantos estereotipos de adolescente. Con esto no digo que la historia deba de ser tan seria que no tenga momentos divertidos, pero muchos fans quieren que se cuente algo que represente mejor la vida de los adolescentes. Lo tercero que queremos es que hayan más actividades como pequeños trabajos, y pues que pueda hacer el protagonista. Y claramente mediante estos trabajos, pues ganar algo más de dinero. La cuarta cosa que queremos es que el protagonista pueda interactuar más con los NPCs, ya sean alumnos o gente de la ciudad. Este último Red Dragon 2 ya se ha implementado, y de una forma muy buena, y que daba la sensación de estar en un entorno más vivo. Y esto en Bully 2 también debe estar. La quinta cosa que queremos es que el protagonista pueda crear su propia banda. En la mayoría de juegos de Rockstar, por no decir en todos, hay bandas. Por ejemplo en GTA V estaban los Glove Street, Ballast y otros más. En Red Dragon 2 nos estaba la banda de Vanderlinde, o el de los Odriscos. Y en Bully 2 pueden dar un paso más adelante, y dejarnos crear nuestra propia pandilla. Aquí como veis he puesto las 5 cosas que los fans quieren ver en Bully 2. Y si queréis una segunda parte diciendo 5 nuevas cosas, pues ponedme en los comentarios lo que queréis. Y las 5 mejores ideas aparecerán en ese vídeo. Antes de acabar con el vídeo voy a saludar a Milton, por dar la mejor respuesta a la pregunta de por qué Javier y Bill apoyaron a Dutch. Y si queréis que te salude como a Milton, solo tienes que responder a la pregunta que os dejaré en los comentarios. Y tendréis que responderla en Discord. Y el usuario que dé la mejor respuesta, pues será saludado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.